Música Juan Juan, ¿por qué no me contestáis? Juan Juan Yo sé que estáis ahí, conversa conmigo, amigo, por favor Me estoy volviendo loco aquí, Juanito Juan, Juan Juan, ya, Juan Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, ya, por favor ¿Qué te cuesta, por Juan? Juan, Juan Juan, ya... ¡Dale! ¡Juan! ¡Menecer! ¿Por qué no me va a hablar, Juan? ¿Qué te cuesta? ¡Menecer! ¿Qué pasa, Ramírez? Ayúdeme, por favor, ayúdeme Haga callar a este hombre, por favor Ya, pero si anda con la tontera, no va el hombre, no me tira Pero denle una pastillita, alguna hueva, para que se quede dormido No, 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 no Voy a ir, si me hace caso Oye, no, ¿qué pasa? Venece, venece, por favor, digale a los fans que hable conmigo Un ratito, aunque sea un ratito Pero si no quiere nada con vos ¿Cómo que no quiere nada? Esos son inventos suyos Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan ¡Suscríbete!